Cuentan que en un pueblo un grupo de personas se divertían con el tonto del pueblo. Un pobre infeliz de poca inteligencia que vivía haciendo pequeños recados a cambio de una simple moneda. Diariamente algunos hombres llamaban al tonto al bar donde se reunían y le ofrecían a escoger entre dos monedas. Una de tamaño grande de 400 reales y otra de menor tamaño pero de 2000 reales. Él siempre escogía la más grande y menos valiosa, lo que era motivo de risa para todos. Un día alguien que observaba al grupo divertirse con el inocente hombre le llamó a Party y le preguntó si todavía no había percibido que la moneda de mayor tamaño valía menos. Y este le respondió, lo sé, no soy tan tonto, la moneda grande vale cinco veces menos, pero el día que escoja la otra el juego termina y no voy a conseguir más la moneda. Esta historia podría concluir aquí pero... Primero, quien parece tonto no siempre lo es. Segundo, una ambición desmedida puede acabar cortando tu fuente de ingresos. Pero lo más interesante es que podemos estar bien aun cuando los otros no tengan buena opinión sobre nosotros mismos. Por lo tanto, lo que importa no es lo que piensen de nosotros, sino lo que uno piensa de sí mismo. El verdadero hombre inteligente es el que aparenta ser tonto delante de un tonto que aparenta ser inteligente. Sé inquebrantable, invencible, crees siempre en ti, pásatelo pirata. Nos vemos en los bares. Chao familia.